Regresamos de este pequeño corte comercial. Hace un tiempo aquí con nosotros estuvo nuestro hermano Dupsy, que nos estuvo compartiendo de la música que iba a sacar nueva de su canal, pero hoy les quiero comentar que él va a estar participando en un evento a beneficio, así lo dejó saber en sus redes sociales, donde puso primer evento del año y qué mejor que unir talentos y comenzar el año dando a los que pasan frío en las calles. Por cada boleto que compres, el dinero se recaudará para comprar sudaderas, pines y cobijas. ¿Quién nos mandó este mensaje para que lo veamos? Hey, ¿qué tal mi gente? Les hablo a su amigo Dupsy, el guerrero de Jehová. Y como puedes ver, estoy aquí afuera. Intencionalmente me salí aquí afuera y está frío, está frío, 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 frío. Está muy helado. Yo tengo el privilegio de que ahí está la puerta de mi casa. Ahorita me entro para allá adentro y prendo el calentón y todo se pone bien. Pero no todas esas personas, no todas las personas tienen ese privilegio de tener un techo, de tener un lugar calientito. Y es por eso que este próximo 14 de enero, evento, junto a un proyecto de outsiders, muchos talentos nos vamos a unir para una buena causa, ¿verdad? Para poder regalar una sudadera buena, una beanie, guantes, poderle llevar a todas esas personas que no tienen ese privilegio. Así es de que tu entrada, de la manera como tú puedes hacerlo, es yendo al concierto, comprando los boletos, que todo, absolutamente todo lo que se reúna va a ser para comprar todos estos accesorios, utensilios, cobijas, todo eso. Hay manera que lo puedes hacer online, si tú eres de los que te gusta entrar en el teléfono y todo eso, entonces lo puedes hacer online. Igual si nace en tu corazón, si tú vives en algún otro lugar y no puedes asistir al evento, pero Dios pone en tu corazón donar 5, 10, 20 dólares, qué sé yo, lo que sea un dólar, lo puedes hacer también. Y si tú estás en el área, en el área de Oxnard, y tú dices, bueno, yo quiero ir al evento, quiero aportar, lo único que tienes que hacer es ir a tu closet, abrirlo, y si tienes por ahí una sudadera, si tienes una beanie, si puedes unos guantes que tengas por ahí, cuestan 5 dólares, no más de ahí. Solamente lo llevas, lo presentas en la entrada y tienes tu pase. Demasiado fácil, no hay excusa. Así es de que ya ustedes saben, vamos a estar allá. Más exponentes, Juan Cateson, Angie Rose, un sinfín, Sina y Solja, vamos a estar varios exponentes. Todo esto se hace primeramente porque amamos a Dios y segundamente porque amamos a nuestro prójimo. Así es de que ya ustedes saben, les hablo a su amigo Dupsey, el guerrero de Jehová. Nos vemos pronto este 14 de enero, allá en Oxnard. Bendiciones. Bueno, este fue el mensaje que nos mandó nuestro hermano Dupsey, donde nos hace esta invitación y quiero hacer énfasis en algo que él comentaba. Decía que él intencionalmente salió fuera de su casa donde estaba haciendo frío, pero que él podía pues entrar en cualquier momento a su casa y pues estar calientito, agarrar una cobija u otro suéter. Pero pues lamentablemente hay muchas personas que no tienen pues esa oportunidad de tener una casa, un hogar, una cobija, un suéter. Quizás ni siquiera han podido comer durante días. Y es por eso que ellos se están uniendo para hacer este evento a beneficio para todas esas personas que tienen esta necesidad. Y pues sabemos que los cremas están muy extremos y también está ahorita las lluvias y todo esto. Y pues qué mejor que ayudar. Y como él decía, porque amamos a Dios y a nuestro prójimo, que son los dos mandamientos más importantes que Dios nos manda. Entonces también les quiero decir que pues a principios de año aquí en la ciudad de Tecate lamentablemente falleció una persona sin hogar debido a estos climas fríos y bajo la lluvia. Pues imagínense si esta persona falleció y salió pues aquí mismo por CNR. Imagínense todas aquellas personas que ni siquiera tenemos en cuenta que los medios de comunicación no lo damos a conocer. Todas esas personas son importantes. Así que qué mejor que llevarles una cobija, un suéter. Y como él comentaba, ve a tu armario y búscalo. Todos tenemos, todos tenemos algo que ya no usamos, pero tenemos guardado todavía en nuestro cróset. Así que es tiempo de sacarlo y darle un mejor uso, que alguien lo pueda aprovechar. Hay que sacar los suéteres, las chamarras. Y si como tú estás en esta área, ve y participa en este evento. Igual aquí tenemos el frayer en pantalla. Está toda la información de quienes van a estar participando en este evento. Que es un evento en verdad muy bueno que se debería de organizar en todas partes. Este evento de beneficio va a ser este sábado 14 de enero. Las puertas van a abrir a las 6 de la tarde. Y pues qué mejor, quizás como él decía, tú no puedes ir, pero quieres hacer tu donación. Pues lo puedes hacer de esta manera. O igual, tú lo puedes hacer en cualquier parte que tú te encuentres. Así que no hay excusas para no ayudar a las personas que no tienen un hogar. Que no tienen pues una cobija ni nada. Siempre que uno va en la calle y va transitando, siempre podemos observar que hay personas que están bajo estas condiciones del clima. Y qué mejor que ayudarlos. Porque nosotros nos sentimos mejor ayudándolos. Y verles su cara, su sonrisa, cuando tú los puedes ayudar. Así que no hay que olvidarnos de los dos mandamientos más importantes. Ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero es tiempo de ir a un pequeño corte comercial. Así que no te vayas que ahorita regresamos con muchas más noticias.